No, que no me quiero despedir sin contar una última cosa, pero además de esta sorpresa, ya que venías, durante toda la entrevista han visto todos ustedes que aparecía una mano dibujando en la parte inferior de la pantalla. Y es alguien especial que ha querido hacerte una sorpresa. Alguien que te ha hecho... no quiero desvelarlo, un dibujo, vamos, vamos. Bueno, maestro, pues soy yo, el artista que ha osado hacerle un retrato. Hombre, no me ganaría nunca un puesto como retratista en la Plaza Mayor, pero aquí va, con todo el cariño, para el maestro Peridis. Querido Peridis, poca gente sabe de que yo malgasto muchas horas cuando me aburro en casa, que es poco, todo hay que decirlo. Vale, pero me gusta. Pero he querido hacerte este pequeño detalle. No me lo creo. Sí, 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 Sergio, de mi mano. De mi mano. Pero si es que soy yo mismo, y en perspectiva. Ni más ni menos, ni más ni menos. Algunos de tus libros. Fíjate que, creo que ya te hemos contado en alguna ocasión que Andrea y yo tenemos los retratos que una vez nos hiciste aquí, abuela Pluma, y en maquillaje los tenemos en casa. Pues eso, es de los mejores retratos que me han hecho. Bueno. Creo que, creo que, la verdad es que me ha emocionado ese detalle. José María, muchísimas gracias por esa apreciación tan certera, todo hay que decirla. Y la dedicatoria. ¿Eh? ¿Te ha gustado, no? Venga, chismé. Ahí me he volcado. Bueno, me alegra enormemente que te haya gustado. Un placer estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias. De verdad, muchísimas gracias.